La negra arranca vos, la negra arranca, música de fila, la negra ya es el final, y ya se viene. La negra Capri, fuerte el aplauso. A bailar, música de dancing, eh. Bailarina la negra. Jessica, a ver, entró a Meli, vamos a Meli. A Meli. Mirá, un baile, a Meli ahí adelante para los muchachos, se nos van a morir todos hoy. Jessica, adelante. A ver, la prima. Hay una reunión en casa, luego, están todas invitadas. Hay una reunión en lo del historio. Hay una reunión, un after office, un after program. Laurita. Hay reunión en el camarín. Roberto, lo invito a venir aquí. Mirá, Laurita. Qué momento, Pamela. Qué lindas chicas, qué lindas chicas. El bombón de Rosario adelante, Silvina. Mirá. Qué bárbaro. Y Luciana. Esa bandera argentina en el pecho. Entra en la bandera de toda Latinoamérica, unida ahí. Miren lo que es eso, vendeme dos hectáreas. Desfila Roberto con las chicas en este final. Fuerte el aplauso para todas ellas. Gracias, loco. ¡Bravo, Roberto! Está hecho mierda, Roberto. ¡Bravo, Roberto! Fuerte el aplauso para todas ellas. Gracias, Gerardo. Fuerte el aplauso para todas ellas. Fuerte el aplauso para todas ellas. Gracias, Gerardo.